TweetRadio.tv Se lee, se escucha, se ve TweetRadio.tv TweetRadio.tv Y continuamos en la fiesta de lanzamiento de esta nueva invención, el Samsung Smart TV. Hoy nos encontramos con Agustín Napoli, representante de la marca Samsung. ¿Cómo estás? Muy bien, feliz esta noche de tener este producto aquí para Venezuela y por supuesto feliz de tenerlos a todos ustedes acompañándonos esta noche. Nosotros también. A ver, cuéntanos, un poquito para que los televidentes entiendan lo que es este televisor. ¿Smart TV es un televisor o una computadora? Bueno, Smart TV es un televisor. Es un televisor que tiene todas las funciones que conocemos de los televisores. Por supuesto, la máxima calidad de imagen, como todos los televisores de Samsung. Tiene también, por supuesto, la capacidad de reproducir contenidos en 3D, como los televisores que habíamos lanzado el año pasado. Pero adicionalmente a todo esto, hemos integrado una plataforma que nos permite conectar el televisor a Internet. Entonces, el televisor se convierte en un televisor inteligente. Es un televisor que se conecta a Internet, nos permite disfrutar de contenidos, de poder navegar por Internet, nos permite acceder a aplicaciones de contenidos específicos, nos permite conectarnos con otros dispositivos. Por ejemplo, hoy hicimos la transferencia de unas fotos que yo tomé cuando ustedes estaban entrando aquí al salón y al rato yo agarré esas fotos desde la cámara digital y las transmití por vía de Wi-Fi en forma inalámbrica hasta el televisor y todos pudimos ver las fotos que yo había tomado. Lo mismo puede ocurrir con un video, lo mismo puede ocurrir también con la música. Si tenemos música, por ejemplo, guardada en nuestra computadora, nosotros podemos reproducir esa música a través del televisor o esos videos a través del televisor. Gracias por ver el video. Hola, me encuentro en el lanzamiento de Samsung Smart TV. Y a mi lado está Fabiola De Sousa, productora general de TweetRadio.me y Ronald Villegas, productor y locutor de Sin Daños a Tercero, programa que se transmite martes y jueves a las 10 de la noche. Cuéntame, Fabiola, ¿qué te pareció el lanzamiento de Samsung Smart TV? Sí, me parece una iniciativa muy buena que en Venezuela esté llegando como una hibridación de todos los medios que se utilizan, internet, redes sociales, huertos.cero y aparte televisión, para eso, para tratar de brindarle otra experiencia de hogar, de familia a las personas. O sea, hemos dejado un poco de estar en familia, sentarnos todos a ver televisión, ya todos nos dispersamos a nuestro cuarto. Y ahora, integrar todo esto, me parece una experiencia chévere de retomar a vamos a sentarnos en familia, vamos a ver esto, vamos a hablar con personas por Skype, vamos a ver TweetRadio TV, que eso es lo que venimos nosotros a promocionar. Ok, y a ti Ronald, ¿qué te parecen las aplicaciones de este nuevo equipo? Bueno, en primer lugar, estaba un poco molesto porque Fabiola me quitó la palabra hibridación, iba a ser mi palabra inteligente del día. No, estoy muy contento, primero porque TweetRadio está formando parte de lo que es esta nueva tecnología, este nuevo enfoque, este nuevo paradigma que estamos llevando, viste, paradigma, dice una palabra inteligente, este nuevo paradigma que estamos llevando a los hogares venezolanos, que es el integrar lo que es la comunicación a la nube, a lo que es la parte de afuera, de tus amigos, tus contactos afuera, pero también integrándolo un poco a lo que es la parte de hogar, ¿no? De tratar de llevar lo que es la parte de la televisión y como muy bien estaban diciendo los muchachos, los ponentes en la exposición, volver a poner al televisor como rey de la casa y como centro del hogar donde las familias se reunían a ver los programas. Y continuamos en la fiesta de lanzamiento de TweetRadio TV y para mí es un honor tener a mi lado la persona con la que me encuentro, nos encontramos con Leonardo Gratero, el director de TweetRadio y de TweetRadio TV. ¿Cómo estás, Leonardo? Hola, Andrea, ¿chévere y todo? Muy bien, cuéntame. Estás hoy materializando un nuevo sueño, vamos a decir que eres el padre de una nueva criatura que es TweetRadio TV. Correcto, bueno, primero disfrutando acá de la velada del lanzamiento de Smart TV de Samsung y bueno, de verdad muy orgulloso de pertenecer a las aplicaciones que van a estar dentro de la Smart TV, ¿no? No solamente vamos a estar presentes como streaming de radio, radio streaming, brindando información en vivo, nuestros programas van a estar en vivo, sino que también vamos a contar con una galería de programas ya que están grabados, que la gente si los quiere volver a escuchar, los van a poder escuchar. Por supuesto, van a estar los programas con mayor éxito dentro de TweetRadio, que tienen la mayor cantidad de audiencia y bueno, van a estar allí presentes. Es muy importante saber que no solamente nos pueden escuchar y ver en la página de TweetRadio.me, que es donde se puede escuchar y leer las noticias, sino que en la página de TweetRadio TV también nos van a poder ver. ¡Gracias!